La Barca de Charón Gracias a ti Si te va distrayendo En el mejor sentido Para que vayas descubriendo En cada capítulo, en cada paso que das Algo nuevo Algo que te va llevando a un final absolutamente impredecible Eso si lo digas Me ha puesto en público Que alguien si lo descubra antes que yo Antes del final Le daré sincera enhorabuena Porque es una novela muy vibrante Para los amantes Como repito Del género de suspense Es una novela muy vibrante Tiene dosis de terror Pero el terror es un terror psicológico Sí que hay Vamos, hay salsa de tomate Algo hay Pero sin recrearse en el gore Porque tampoco es necesario Creo que en alguna entrevista Me preguntaron Un comentario que me hicieron Al leerle me dijeron Que es el miedo al miedo O sea, aquí se tratan Esos miedos patológicos Sí Es el miedo a la claustrofobia El miedo a lo oculto El miedo a lo que no ves De alguna forma Y sobre todo Pienso que es una novela Absolutamente adictiva Eso tengo que decirlo Bueno Ya cuando ya llevo un recorrido Llevo una serie de lectores Y una serie de comentarios Hablas por lo que hablan los demás No por lo que uno puede pensar Que puede estar viciado a tu opinión Pero la opinión de los que lo leen Es que es absolutamente adictiva De las que empieza Si dices por favor Un capítulo más Hasta el final Creo que su mayor virtud Es esta Aparte de que la narrativa Está muy cuidada Y la ambientación No tiene un espacio físico conocido Es una La ciudad donde se desarrolla Los espacios El set donde se desarrolla Es ficción Porque yo lo que quería Era crear un ambiente Quería crear un decorado Un decorado En algunos momentos Puede parecer un poquito gótico Por lo oscuro Por lo tenebroso Por la niebla Sempiterna Que rodea esto Pero porque he usado elementos Quizás De la literatura clásica Del género Dentro de dos días Doy aquí una conferencia Sobre la novela negra Más allá de lo que es La acción y el estremecimiento Todo lo que tiene de social Todo lo que tiene de psicológico De contraposición Del bien y el mal Está muy presente en esa novela Que ante todo Pienso que es un chute De adrenalina tremendo Te sientes cómodo Evidentemente En el thriller En el suspense Pero a cada una De tus novelas Les das una ambientación Diferente Es una forma De entretener más Al lector Es una forma también De probarte En diferentes registros Hay una frase Muy típica Que dice Que el que lee Viaja por mundos distintos Y conoce Vidas distintas Es un poquito esto Es un poquito Buscar quizás El traje adecuado Para cada historia Vestirlo En la forma adecuada La trama A lo mejor Te requiere El desarrollo de la trama Te requiere Un escenario Apropiado Y ese escenario Puede ser real O puede ser Inventado Como es este Muy simbólico Muy críptico En algunos sentidos Son obras Quizás la mía Sobre todo esta Que no es para El lector principiante Son para lectores Que les gusta leer ¿Por qué? Porque tiene mucho detalle Mucha cosa Que tienes que ir Dándote cuenta de ella Para que al final Veas Como encajan Todas las piezas Al fin y al cabo Una novela de suspense Es un puzzle Que tienes que ir Completando pieza a pieza Hasta ver el resultado final La barca de Charón Una obra Dirigida al lector Al que le gusta leer Es así Así es Cito del Muro Muchísimas gracias Por estar de nuevo con nosotros Un placer Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!